Vamos a escuchar a esta hora el audio de lo que se genera en esta movilización desde Plaza Venezuela. Gracias al pueblo de Venezuela por tanto apoyo, tanta solidaridad, tanto cariño y amor a la causa de Palestina. Gracias mi capitán, gracias al señor presidente Jorge Rodríguez por tanto apoyo y tanto cariño. También gracias al pueblo, al gobierno de Venezuela y también gracias al presidente Nicolás Maduro Moro por tanto rechazo y repudio a las atrocidades y crímenes que está cometiendo Israel en Palestina, en el Líbano, en Siria. Ya casi pasaron un año y sigue el genocidio en Palestina ante los ojos de todo el mundo. Basta la cultura de impunidad, basta el silencio, cómplice por parte de la comunidad internacional. Venimos el día de hoy a rechazar el fascismo y vengo a entregar una carta en nombre de mi pueblo, en nombre de mi gobierno, al gobierno hermano de la Asamblea Nacional de Venezuela. Con permiso señor presidente, procedo en leer la carta. Tengo el honor de dirigirme a usted en la oportunidad de hacerle llegar un cordial y diferente saludo en nombre del pueblo del Estado de Palestina, que a casi un año de los ataques genocidas perpetradas por Israel, la potencia ocupante en Gaza, y extendidas a todo el territorio palestino, Cisjordania y Jerusalén. Sigue padeciendo de las atrocidades en Puno por parte de la comunidad internacional. Como usted sabe, mi capitán, mi presidente, tales agresiones contra nuestro pueblo se han cobrado la vida de más de 41 mil palestinos, en su mayoría niños y mujeres. Hermanos y hermanas, en 358 días, Israel ha convertido la fraja de Gaza en un cementerio de niños y mujeres. Y más de 100 mil heridos, más de 2 millones de desplazados, forzados, la destrucción casi por completo de la infraestructura de Gaza, así como severos daños en Cisjordania, en Jenin, en Tulcarem y en Tobás, en otras ciudades y poblaciones. Que sea, siendo testigo recientemente a los ataques fascistas perpetrados por los colonos israelíes, con el respaldo de la extrema derecha de Israel. Hemos solicitado una vez más el respaldo de la comunidad internacional, pero lamentablemente contamos con el silencio cúmplice por parte de la comunidad internacional. En esta época en que hallamos el umbral de una nueva era, saludamos la firme postura del gobierno venezolano, que ha movilizado la conciencia de la humanidad sobre la necesidad de detener a la potencia ocupante israelí y garantizar los plenos derechos del pueblo de Palestina en su territorio. Bueno, respetado presidente de la Asamblea Nacional, me despido de usted acompañándolo junto a su pueblo en el sueño de un mundo más justo, donde prospere la paz, la igualdad y la justicia, como lo soñaron nuestros antecesores. Deseamos que la esperanza de estos grandes pueblos nobles sigan brillando como la luz de la aurora bajo un mismo espíritu de la humanidad y apoyo incondicional. Como el pueblo venezolano honra la justa causa por la autodeterminación del Estado de Palestina. ¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Muchas gracias, Venezuela! Bien, acaban de escuchar parte de la lectura de este comunicado en apoyo a Palestina. Mariana, cuéntanos, ¿cómo has visto esta movilización el día de hoy desde Plaza Venezuela? ¡Que viva la palabra! ¡Que viva el presidente! ¡Que viva el presidente! Un pueblo alegre, emocionado, se ha movilizado para la celebración de esta victoria del 28 de julio, pero un pueblo que también se solidariza con los pueblos libres del mundo. Venezuela, este que está en la calle, en una revolución que ya tenemos 25 años, reconoce las luchas del pueblo palestino, reconoce el esfuerzo, la valentía, la dignidad del pueblo palestino. Y el pueblo de Venezuela levanta su voz junto al pueblo de Palestina para repudiar, para rechazar el genocidio del sionismo israelí contra el pueblo de Palestina. Para rechazar los ataques terroristas dirigidos desde Israel contra el Líbano. Para rechazar la guerra y para rechazar la violencia, pero además para reivindicar el derecho histórico que tiene Palestina sobre las tierras ocupadas por el sionismo israelí. Nosotros desde aquí, modestamente, levantamos nuestra voz y le damos un abrazo al pueblo palestino. Le damos un abrazo a todo el pueblo del Líbano. Y le pedimos que no desistan, que no se rindan, que el pueblo de Venezuela está con ellos y el mundo se levanta en apoyo de los pueblos nobles que están siendo atropellados por el imperialismo. Porque ustedes saben quién está detrás de Israel. Ustedes saben quién está detrás de Israel. Ustedes saben quién manda y quién toma las decisiones de bombardear pueblo, de causar más de 40.000 asesinatos en Palestina, más de 15.000 niños y niñas. Niños de dos añitos, de tres añitos, de cuatro añitos. Y aquí, en este nuestro país, ustedes saben que el gobierno de Israel tiene sus aliados. Ustedes saben que aquí en Venezuela están los que firman compromiso con el partido del asesino del genocida de Netanyahu. Ustedes saben que aquí en Venezuela ese fascismo que está allá lo quieren imponer. Aquí nosotros estamos alzados contra el fascismo y los vamos a derrotar. Querido hermano embajador, somos aquí hombres y mujeres y somos soldados de Palestina. Somos soldados de la libertad, somos soldados de la paz, somos soldados y soldadas del amor. ¡Que viva Palestina! ¡Que viva Palestina! ¡Un abrazo! Bien, parte del mensaje del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ese mensaje de apoyo, de amor al pueblo de Palestina y con él también los aplausos del pueblo que a esta hora hace acto de presencia en esta movilización. ¡Movilización!